Voces del Senado Programa institucional del Senado de la República de Colombia Se culmina una etapa muy importante para los congresistas que ocuparon Curul durante el 2014-2018 Y nosotros queremos agradecerles a ustedes, nuestros oyentes que nos acompañaron durante estos cuatro años Cada mañana de sábado y domingo para enterarse de todos los hechos legislativos Muy buenos días Sandra y muy buenos días a todos los oyentes de la Radio Nacional de Colombia Con mucha nostalgia pero también con mucha felicidad Seguimos informando sobre los proyectos que fueron noticia en las sesiones extra del Congreso Bueno Maritza, pero quiero aprovechar para desearles lo mejor a nuestros compañeros periodistas Billy Val Beltrán, Carolina Martínez, Johnny Torres, Pedro Elías Vargas Y cada uno de estos grandes seres humanos que hicieron parte de este equipo Y que hoy están en busca de mejores oportunidades Para ellos muchas bendiciones y éxitos Así es Sandra, muchas bendiciones y muchas gracias por todo el apoyo y colaboración que brindaron a Voces del Senado Y estos son nuestros titulares Senado aprueba Reglamentación de la Justicia Especial para la Paz Más de 270 mil trabajadores pertenecientes al sector de la vigilancia y la seguridad privada Se beneficiarán con la ley de vigilancia En un 68.7% ha avanzado la implementación del acuerdo de paz Así lo contempla el informe técnico entregado por la OEI al presidente Efraín Cepeda Senador Eduardo Pulgar libera salvavidas para las cajas de compensación familiar A la consulta anticorrupción que se realizará el 26 de agosto Se le sumaron varios apoyos de representantes de partidos Piden al presidente electo Iván Duque centrar mal los ojos en la costa colombiana Senador Jorge Eduardo Hechem Turbay condecora la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos Acord Por su labor legislativa congresista Jorge Hernando Pedraza recibe Gran Cruz con placa de oro Y se despide del Congreso el senador Mario Fernández Alcocer Bienvenidos a Voces del Senado Voces del Senado Iniciativa de la mesa directiva del Senado encabezada por el presidente de la corporación Efraín Cepeda Sarabia Primer vicepresidente Andrés García Zucardi Segundo vicepresidente Antonio José Correa El secretario general Gregorio El Hach Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín Con cambios en la estructura del proyecto que establece la reglamentación y procedimientos de la Justicia Especial para la Paz Se aprobó en la plenaria del Senado el proyecto que especifica los detalles del sistema de justicia transicional La información con la bonita Laura Munevar Con un corum de 38 senadores la reglamentación especial para la paz logró su visto bueno del Senado Entre algunas proposiciones se aprobó la creación de una nueva sala para juzgar a uniformados de las fuerzas militares Y otra de las proposiciones es que no podrán interceder en las extradiciones ni conceder permisos a exguerrilleros para que salgan del país Así lo especificó el presidente del Senado Efraín Cepeda Sarabia No acompañé el de los militares porque he escuchado que ellos prefieren un tema de agilidad Pero aquí lo fundamental es que le estamos entregando el reglamento a la JEP Sin duda pues hoy estamos más tranquilos en el sentido de que la JEP ya no va a congelar más extradiciones Que la JEP no va a conceder permisos a guerrilleros para que salgan al exterior como el que puso la bomba en el nogal El Senado de la República le está cumpliendo al país El ministro del Interior Guillermo Rivera Flores exaltó el triunfo de la paz Y recordó que era de suma importancia que se diera el trámite a la reglamentación de la JEP Celebrar la decisión que tomó la plenaria del Senado de la República en el sentido de aprobar este proyecto de ley Era urgente como lo habíamos advertido que la Jurisdicción Especial para la Paz contara con unas normas de procedimiento Ya a partir de los próximos días una vez se sancione este proyecto de ley La Jurisdicción Especial para la Paz podrá funcionar con el pleno de sus competencias Y las grandes ganadoras de esta decisión son las víctimas del conflicto armado Asimismo Rivera Flores manifestó que podrían existir cambios cuando el articulado llegue a las manos de la Corte Constitucional Bueno nosotros habíamos expresado desde el principio que este nuevo artículo Que congela la comparecencia de miembros de la Fuerza Pública ante la Jurisdicción Especial para la Paz Es contrario a la Constitución La Corte tendrá que hacer una revisión Tendrá que hacer la contrastación con la decisión que tomó ella misma a finales del año pasado Cuando señaló que la comparecencia de excombatientes de las FARC y de miembros de la Fuerza Pública era obligatoria Y también en general sobre los otros artículos que se modificaron en este último debate Sobre el mismo temor se refirió el presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia Quien aseguró que existe la posibilidad de encontrar algunas diferencias La Corte tiene esa prerrogativa Yo creo que el primero no debe tener problema Puede ser que el segundo, que quizás se aparta un poco del acto legislativo Pero eso comienza a operar así a partir de la sanción A no ser que la Corte Constitucional diga algo en contrario Una buena noticia para los trabajadores del sector de la vigilancia y la seguridad privada Pues más de 270.000 personas y sus familias se verán beneficiados con la aprobación de la ley del vigilante Entre las propuestas contenidas en el proyecto se encuentran Un seguro de vida colectivo que los ampara las 24 horas del día La creación de incentivos para la contratación de mujeres, personas mayores de 45 años Y o en condición de discapacidad Así lo expresó el senador Luis Fernando Velasco Autor y defensor del proyecto Es un seguro que además los cubre 24 horas No solo en el sitio de trabajo Sino en el desplazamiento o en el sitio en donde el vigilante se encuentre Hay una acción afirmativa muy bonita Y es que los vigilantes mayores de 45 años Las mujeres, las personas en condición de discapacidad Que contraten las empresas de vigilancia Le van a dar unos puntos adicionales a esas empresas Que quieran participar en licitaciones públicas ¿Qué logramos con eso? Que no comiencen a ver al vigilante de 45 años No es como un problema de 48, de 50, de 55 Sino como una gran posibilidad de ganar puntos adicionales en licitaciones públicas Otro elemento bien interesante Y es que se permiten pactar jornadas laborales Más allá de las 8 horas, 12 horas diarias Pero ¿qué es lo interesante? Al pactar una jornada laboral de 12 horas diarias El vigilante recibirá un mayor ingreso Eso lo pidieron los vigilantes Lo pidieron los sindicatos de vigilancia Reciben un mayor ingreso Y trabajan menos días a la semana Porque ya no trabajarán 6 semanas Sino 5 días a la semana Otro elemento bien interesante Se respeta el examen psicofísico Pero si el vigilante no pasa el examen psicofísico Eso no es causal de despido Incluso se piensa en reubicación del vigilante en la empresa Además, hay otro elemento bien adicional Y es que se reconoce el día del vigilante Con gran entusiasmo el Gremio de la Seguridad y la Vigilancia Recibió esta aprobación William Guzmán, representante de ASO Guardas Indicó que se continuará en la labor Para lograr más beneficios Para sus compañeros de labores Desafortunadamente fueron excluidos Dos artículos del proyecto de ley Que consiste en la labor de alto riesgo Por motivos de vicio constitucional No hay un responsable Sino que la constitución no lo permite Por tanto, nos tocó obviamente obviar Este artículo del proyecto de ley Y el artículo de las cooperativas de vigilancia También fue excluido El resto del proyecto mantiene su integralidad Y los vigilantes gozamos de un proyecto de ley Único, exclusivo para todos los trabajadores del sector Y que ha sido liderado por el senador Luis Fernando Velasco Este proyecto, que es una merecida reivindicación Con un gremio que resulta fundamental Para la seguridad de todos los colombianos Puntualizó el congresista Velasco Quien espera la sanción presidencial de la iniciativa Anualmente, el Congreso de la República Otorga condecoración a los colombianos Que luchan contra la corrupción Y recuperación de valores éticos ciudadanos 18 de agosto, Día Nacional de Lucha contra la Corrupción Postulaciones ante las comisiones de ética del Congreso de la República Desde la primera semana de abril y hasta el 29 de junio del 2018 Categoría Medalla Luis Carlos Galán Ser persona natural o jurídica Que por su dedicación, trabajo y ejecutoria Se haya destacado como ejemplo en la lucha contra la corrupción Categoría Medalla Pedro Pascasio Martínez Ser menor de 25 años Haber liderado iniciativas individuales o colectivas Donde haya trabajado en la recuperación de valores éticos ciudadanos Que conduzcan a la prevención de la corrupción Información a los teléfonos 382-4263 Al 382-4235 O al correo comisiondeética Arroba senado.gov.co Por estos días los colombianos han escuchado hablar términos Como las sesiones extras del Congreso ¿Pero qué son estas sesiones extraordinarias? Sandra Pupo con una pildorita informativa Una sesión extraordinaria es la reunión que realiza el Pleno de una o ambas cámaras Del Congreso de Colombia en el marco de un periodo extraordinario Para tratar un asunto específico que se desarrolla sin fecha preestablecida Durante los periodos de receso El artículo 138 de la Constitución Nacional dice El Congreso por derecho propio se reunirá en sesiones ordinarias durante todo el año en dos periodos Que constituirían una sola legislatura El primer periodo de sesiones comenzará el 20 de julio y terminará el 20 de diciembre El segundo el primero de enero y concluirá el 30 de junio Si por cualquier causa no pudiese reunirse en las fechas indicadas Lo hará tan pronto como fuere posible dentro de los periodos respectivos También se reunirá el Congreso en sesiones extraordinarias por convocatoria del Gobierno Y durante el tiempo que éste señale En el curso de ellas sólo podrá ocuparse en los asuntos que el Gobierno someta a su consideración Sin perjuicio de la función de control político que le es propia La cual podrá ejercer en todo el tiempo Los proyectos que se tramitan en sesiones extras deben tener mensaje de urgencia El cual lo define el artículo 163 de la Constitución Nacional El Presidente de la República podrá solicitar trámite de urgencia para cualquier proyecto de ley En tal caso la respectiva Cámara deberá decidir sobre el mismo dentro del plazo de 30 días Aún dentro de este lapso la manifestación de urgencia puede repetirse en todas las etapas constitucionales del proyecto Si el Presidente insistiera en la urgencia El proyecto tendrá prelación en el orden del día excluyendo la consideración de cualquier otro asunto Hasta tanto la respectiva Cámara o Comisión decida sobre él Si el proyecto de ley al que se refiere el mensaje de urgencia se encuentra en un estudio de una comisión permanente Esta solicitud de gobierno deliberará conjuntamente con la correspondiente de la otra Cámara para darle primer debate Voces del Senado La Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, hizo entrega al Presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia Del informe técnico sobre los avances del Acuerdo de Paz En este se plasma que en un 68.7% ha avanzado la implementación del Acuerdo de Paz En este acto el Presidente del Senado hizo referencia a la importancia de reglamentar la Justicia Especial para la Paz Para que se evidencien los avances en la implementación de los acuerdos Porque esta es una herramienta importante y es un instrumento para que el gobierno nacional Para que los desmovilizados, para que los colombianos conozcamos en qué vamos Cómo van las asignaturas, cuáles se están aprobando, cuáles se aprobando, dónde debemos hacer estos correctivos Y yo lo he expresado y lo repito hoy Este es un convenio que se hizo Esta importante organización de Estados Iberoamericanos A cero costo para el Senado de la República Totalmente donado por esta importante organización Y esto nos servirá de herramienta Ángel Martín Pérez, director de la OEI Expresó que Colombia tiene una gran oportunidad Para dar un primer paso Para que se camine hacia la reconciliación Que los desmovilizados se reincorporen Que las víctimas sean atendidas Y que el resto de los colombianos puedan empujar una institucionalidad en torno al país Para que llegue el Estado Social de Derecho a todos los colombianos Desde la Academia hemos visto con nuestros técnicos Es que la importancia de muchos de los temas que recoge el Acuerdo de Paz Puede ser muy importante para el país Porque estamos hablando de que una guerrilla como la FARC se desmovilice Entregue las armas De que se desmine el país Estamos hablando de que la unidad de búsqueda de desaparecidos funcione y que aparezcan Estamos hablando también de que al campo Llegue un desarrollo equitativo, institucional, social Para que los millones de campesinos con pocas posibilidades en estos momentos Puedan tener muchísimas mayores oportunidades Estamos hablando de vías, de colegios, de sanidad Por lo tanto, las diferencias que puedan haber, que pueden ser legítimas Yo creo que para eso está la institucionalidad Para acordar, para consensuar La democracia es eso, para ajustar Y yo creo que Colombia tiene una gran oportunidad Puede ser un primer paso para que este país camine hacia la reconciliación Y mucha atención porque ya hay una iniciativa que permite dar un salvavidas a las cajas de compensación familiar El proyecto de ley de iniciativa del Gobierno Nacional ya fue aprobado en comisiones séptimas conjuntas Y en plenaria de Senado con 52 votos a favor Para poder tener vía libre en la inyección de recursos para las cajas de compensación El proyecto de ley busca modificar la destinación de recursos del FOSFE Y facultar a las cajas de compensación a destinar recursos para el saneamiento de pasivos en salud Ya que estas están sufriendo un déficit económico que desfavorece a subsidios en temas de vivienda, recreación, salud Que reciben los colombianos El ponente del proyecto de ley 215 de 2018 es el senador Eduardo Pulgar Y explicó los avances del mismo para voces del Senado Darles un salvavidas a las cajas de compensación familiar Para nadie es un secreto que las cajas de compensación familiar prestan un servicio importante Son un resorte o un amortiguador social Y hoy estamos a portas del cierre de 11 cajas en el país Podremos decir que el Congreso de la República una vez más le tendió la mano Y estas cajas no desaparecerán Es un proyecto de una iniciativa del gobierno nacional Tiene mensaje de urgencia Senador, imponga palabras ¿Cuál es la situación actual de las cajas de compensación? ¿Están a punto de quebrar? Sí, están a las portas del cierre definitivo Y por eso estamos con la intención De sacar esta importante iniciativa Que presentó el Ministerio de Salud y el de Trabajo Para empujar a que estas cajas no sean cerradas La viceministra de Salud Carmen Dávila Resalta el papel de las cajas de compensación en las mejoras del sistema de salud en Colombia Las cajas de compensación familiar han ayudado mucho al desarrollo del sector salud Y el país necesita que permanezcan Ojalá las que en algún momento tomaron la decisión De retirarse del sector salud Vuelvan a vincularse y a participar de manera activa en los procesos de aseguramiento La población colombiana reconoce esto Y es así como los indicadores de satisfacción lo reflejan Recordemos que las cajas de compensación familiar Tienen afiliados aproximadamente al 30% de la población del país Dentro de estas instituciones está garantizando la salud de millones de colombianos Y las deudas que aquejan a estas entidades Están afectando de manera importante A prestadores de servicios de salud Y a otros proveedores de tecnologías en salud Con la aprobación en plenaria del Senado El proyecto que favorece y mejora el sistema de salud en Colombia Pasa a ser ley de la República En cuanto el presidente de la República, Juan Manuel Santos Le dé su visto bueno Voceros del partido Alianza Verde Polo Democrático Alternativo Red de Paz, Unión Patriótica Coalición de Decentes, Colombia Humana E integrantes del Partido Liberal Se sumaron al trabajo que realiza la senadora Claudia López En pro de sacar adelante la consulta anticorrupción Cada uno de ellos, entre los que se destaca Gustavo Petro, Ángela María Robledo, Clara López, Armando Benedetti E Iván Cepeda, respaldarán la consulta anticorrupción En regiones, barrios y calles de todo el país Con el fin de lograr que millones de colombianos vayan a las urnas El próximo domingo 26 de agosto La congresista del partido Alianza Verde, Claudia López Agradeció el apoyo a esta causa Yo quiero agradecerle a estas 10 organizaciones ciudadanas Movimientos sociales y políticos Que se sumen con tanta generosidad A la promoción de la consulta anticorrupción Que como ustedes saben Se votará el próximo 26 de agosto Que contempla 7 mandatos cruciales Para combatir y derrotar A lo largo y ancho de Colombia Este enorme problema de la corrupción Con la consulta anticorrupción Vamos a derrotar la mermelada Como manejo clientelista Y por debajo de la mesa El presupuesto de los colombianos En alcaldías, en gobernaciones Y en el gobierno nacional Y vamos a obligar Mediante el mandato cuarto De la consulta anticorrupción A que se realicen audiencias públicas Con la ciudadanía Para manejar el presupuesto Con el mandato 3 de la consulta anticorrupción Vamos a lograr que una vez Se priorice y desglose De manera participativa y ciudadana El presupuesto de los colombianos Se contrate de manera transparente Usando pliegos tipo Licitaciones con varios proponentes Y además estableciendo La sanción de que a cualquiera Que consiga un contrato con corrupción Se le pueda cancelar De manera unilateral Sin ninguna indemnización Y nunca volverlo a contratar con el Estado La exalcaldesa de Bogotá Clara López Indicó que la lucha contra la corrupción Es una causa común del pueblo colombiano Hemos decidido integrar Un comité promotor De la consulta anticorrupción Y vamos a llevar nuestro trabajo A todos los municipios de Colombia Desde hoy y desde antes Ya hemos venido En distintos territorios Estructurando y promoviendo E invitando a los ciudadanos libres De todo el país A integrar comités promotores A nivel municipal A nivel departamental A nivel gremial A nivel sectorial Esto es una actitud espontánea Que queremos ayudar A encauzar A liderar Para que se puedan conseguir Los 15 millones de votos Que harían estos mandatos Una realidad Para el pueblo colombiano Me quito el sombrero Frente a la labor Que ha desarrollado La senadora Claudia López De recoger las firmas Para la consulta anticorrupción Y el reto es grande Para lograrlo Indicó el senador Armando Benedetti Pero el reto es bastante grande Hasta hace poco Se me ocurrió una cifra El señor Duque Hoy electo Sacó el 29% De los votos Del censo electoral Nosotros necesitamos sacar El 33% Del censo electoral Lo cual es una lucha Titánica Por su parte El excandidato Gustavo Petro Invitó al electorado De la Colombia Humana Asimismo a los votantes Del presidente electo Iván Duque Para ejercer el derecho Al voto El próximo 26 de agosto Para mí Desde mi punto Ya personal De apoyo A esta consulta Es lograr Que las personas Que votaron Por nosotros En la Colombia Humana Voten Por la consulta Es una invitación También al electorado Que acaba de pasar Por las urnas Para que vuelva A las urnas Y se exprese En todo el territorio nacional Los primeros Deberían ser Precisamente Los votantes Electores De la Colombia Humana Pero también invito A todo el electorado De la otra candidatura Que disputó La segunda vuelta A que lo haga Porque La lucha contra la corrupción No debería tener En Colombia Barreras políticas Debería ser Un objetivo nacional Voces del Senado El senador liberal Lidio García Turbay Celebró la elección Del presidente electo Iván Duque Asimismo Hizo un llamado Para centrar más Los ojos En las problemáticas De la costa colombiana Indicó Que con el apoyo Del nuevo gobierno Sus copartidarios Tendrán mayor oportunidades Y con esta mejor calidad En sus vidas La gran expectativa De la mayoría De todos los colombianos El partido liberal Decidió apoyar Al doctor Iván Duque Que fue nuestro compañero En el Senado De la República Y quien conoce De primera mano Cuál es la actividad Legislativa Y con el cual Pienso que vamos A estar muy cómodos Porque Porque se puede hacer Un trabajo De manera mancomunada Sabemos que El doctor Duque Hoy presidente electo De la República De Colombia Es una persona Pues Con unas condiciones Excelsas Un equipo joven Inteligente Carismático Preparadísimo Que conoce El legislativo colombiano Que pues Va a estar un ejercicio Nuevo para él Que es el ejecutivo Pero que Lo importante Que se puedan engranar En las cosas Como vocero De la costa caribe ¿Cree usted Que mirará hacia la costa? Una región Que lo acogió Con mucho cariño Y pues Que tiene una bancada Muy grande En el Senado De la República Para que La costa Ya deje de estar En el ostracismo Y pues Ahí ha venido avanzando Poco a poco Saliendo adelante Tenemos unas ciudades Que han Hoy tenido unos avances En materia social De infraestructura En todos los sentidos Voces del Senado Por iniciativa del senador Jorge Eduardo Hechen Turbay El Senado A la República Condecoró A la Asociación Colombiana De Periodistas Deportivos Acor Por la labor Desarrollada Durante sus 68 años De existencia En beneficio Del deporte colombiano La condecoración Fue entregada En la noche De los mejores Que se realizó En la ciudad De Neiva Durante la gran Cumbre Del deporte Acor Esta es una Exaltación A la solidaria Labor desarrollada En beneficio De la sociedad Colombiana Indicó el congresista Jorge Eduardo Hechen Turbay Que Acor Tiene como misión La integración Periodística Académica Deportiva Y Cultural De sus asociados Del periodismo Deportivo En Colombia Haciendo énfasis En la defensa Y la protección Del ejercicio Profesional Mediante políticas Y programas Encaminados Al bienestar De sus miembros Que Acor Proporciona Mecanismos Dirigidos A la capacitación En el mejoramiento Profesional Para que en el menor Tiempo posible Sus asociados Obtengan Su título Profesional Mediante Convenios Con instituciones De enseñanza De la educación Superior Durante la velada La pesista Lady Solís Recibió la estatuilla El juego limpio El gimnasta Josimar Calvo A la perseverancia La patinadora Fabiana Arias Acor De oro Eider Arevalo Deportista Acor 2017 Y la ciclista Juliana Gaviria Fue condecorada Por su brillante carrera Voces del Senado Como reconocimiento Al buen trabajo Y honra A la institución El congresista Del partido Conservador Jorge Hernando Pedraza Recibió de manos Del presidente De la corporación Efraín Cepeda La máxima Condecoración Por 22 años De servicio Al país El informe Lo hace Laura Munevar Con 33 años De ejercicio Político Electoral El senador Jorge Hernando Pedraza Se despide Del Congreso Recibiendo La gran cruz Con placa De oro Reconocimiento Que se caracteriza Por ser La máxima expresión Otorgada A los parlamentarios El congresista Relata Cómo fue su homenaje Lejos de cualquier vanidad Que a medida Con la experiencia Que tengo Ya no puede existir Lo recibo Con mucha honra En cuenta del Senado Siento que es Una dignidad adicional Pero por sobre todo Y ante todo Como el ejercicio El reconocimiento O el símbolo El reconocimiento Al ejercicio De ese mille El país Asimismo El senador Habló de sus colegas Como unas personas Virtuosas Que trabajan Finalmente Por el avance Y el desarrollo Del país Muchos Aquí a este recinto Llegan Llegan 102 personas Que son la síntesis De las virtudes De Colombia Y también De los defectos Porque como seres humanos Tenemos gente de defectos Y por eso Muchos de mis compañeros Me mostraron Su faceta De amistad De cariño De afecto Aprendí mucho de ellos Seguramente di Lo que yo podía mostrar Para que también Pudiéramos nutrir Una democracia El camino Que hemos escogido Para desempeñar La vocación Que Dios me dio Que la de Servilia La sociedad Servilia Colombia Antes de despedirse El congresista Pedraza Resaltó Que sea cual sea El ámbito Donde se desempeñe Siempre trabajará Con principios integrales Voces del Senado Y esta semana Y esta semana Se despidió Votando leyes Votando leyes Y normas Que van a beneficiar No solo al país Sino a nuestra región Y por supuesto Cumpliéndole al gobierno Como bien saben Que hice parte De la unidad nacional Sobre todo Con el tema De la paz Hoy incluso Terminando De entregar Esa creación Del gobierno Que es la JEP Y por supuesto Haciendo la despedida Formal De todos mis compañeros Con tristeza Porque por supuesto Que fueron años De mucha alegría Y de mucha satisfacción Y de mucho compromiso Desde el Congreso De la República Pero también Con la convicción De que me está esperando Un nuevo espacio En mi vida Que es en mi región Me está esperando Un nuevo escenario Que creo que se lo debo Al Departamento de Sucre Y me he preparado Creo que ya Adquirí la experiencia Suficiente Y la decisión Será tomada En los próximos días No sobra agradecerle A todas y cada una De las personas Que hicieron más fácil Mi estadía En el Congreso Mis cuatro años En Bogotá Mis trámites Legislativos Mis gestiones Para el Departamento De Sucre Las cuales fueron Muy fructíferas Y además En los próximos días Las haremos públicas Para que la gente Tenga conocimiento Que aquí no se vino A pasear Ni a perder el tiempo Sino a trabajar Fue lo que vine a hacer Fueron cuatro años De entrega De compromiso De dedicación Total y absoluta Sandra y así Finalizamos Voces del Senado No sin antes Invitarlos A que nos escriban A través del correo Electrónico VocesdelSenado ArrobaSenado.gob.co Y nos cuenten Las dudas Sugerencias Quejas Reclamos Y comentarios Que tengan Frente a los temas Legislativos Asimismo No olviden Seguirnos En las diferentes Plataformas virtuales Recuerden que en Facebook Estamos como Senado Colombia Igualmente en YouTube Pero si usted Quiere trinar Sobre nuestros temas El usuario En Twitter Es arrobaSenado.gob.co No olviden utilizar El numeral VocesdelSenado VocesdelSenado Bajo la dirección Del jefe de prensa Eberto Amor Beltrán Coordinación De mi colega La que me acompaña hoy Maric Zapato Rojas Edición de La Bonita Laura Munevar Estuve con ustedes Mi nombre es Sandra Pupo Y ha sido un placer Compartir con ustedes Nos sintonizamos mañana A través de la emisora De los colombianos Radio Nacional De Colombia Feliz haado para todos Como siempre les deseamos Buen viento Y buena mar VocesdelSenado Programa institucional Del Senado De la República De Colombia